que aquí en nuestro país la gente no se ha dado cuenta que nosotros no tenemos béisbol. Repite eso que tú... Natalia, atención, vamos a tener que cambiar el título hoy del programa y tú me excusas. Sí, no, lo puedes cambiar este segmento. República Dominicana no tiene béisbol y te lo voy a explicar muy fácil, muy sencillo. Si tú te buscas hoy, hay una declaración del presidente de la Federación Dominicana de Béisbol en virtud de una controversia que se armó. ¿De qué? Supuestamente la Liga no le prestó una serie de jugadores. Tú te preguntas ¿pero qué es lo que pasa? Se fue a Chile, el béisbol dominicano no pudo hacer ninguna carrera en dos partidos y perdieron 1 a 0 frente a México. Y tú te preguntas ¿qué es lo que está pasando? Bueno, el problema es que hay aquí un problema de origen. ¿Qué relación tiene República Dominicana con el equipo que va a Clásico Mundial? Es decir, ¿cómo lo conforman? Ninguna, solo conforma MLB. ¿Qué relación tenemos nosotros los dominicanos con el béisbol que se juega ahí en Lidón? Ninguna, porque eso es todo el recurso humano de lo que formó el MLB. ¿Qué relación tenemos nosotros con las conformaciones de las selecciones nacionales? ¿Con qué recursos lo hacemos? Ninguna, porque no tenemos béisbol. En República Dominicana no se juega béisbol en ninguna parte del territorio de manera organizada, recreativa, participativa, amateur. En República Dominicana hoy en día en el béisbol no se juega. No se juega. No se hace recreativamente. O sea, yo quiero que tú me digas a mí, mencióname cinco torneos nacionales. ¿Un torneo nacional de béisbol? No, no lo hay. ¿Un torneo regional de béisbol? No lo hay. ¿Un torneo provincial de béisbol? Tampoco. ¿Un torneo municipal de béisbol? No lo hay porque todo es lucrativo, todo es comercial. Nada más nivel universitario como mucho. Pero muy poco también. Incluso, hemos llegado a un punto que los colegios de alta gama, para decirlo de una manera chula, los colegios de alta gama o los colegios de clase alta, ninguno tiene béisbol. Todos tienen fútbol. Porque la élite ha elegido un deporte diferente a lo que usa la otra clase. Por no mencionar algo. Y los centros públicos tienen canchas de baloncesto. Y no, no, los centros públicos no tienen nada. Porque esa cancha de baloncesto es un infusional. Ellos juegan mucho. Eso no tiene nada, es un infusional. Lo que te quiero decir, como estructura recreativa, que es lo que promueve los estados, República Dominicana no tiene béisbol. No tiene. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú vas a elegir un personal, el personal prestado, yo estaba hablando, te voy a dar una primicia ahora. Toma ahí, toma ahí, Natacha. Te voy a ir, toma ahí, Natalia, perdón. Voy a dar primicia. Yo estaba hablando con un directivo y ellos estaban procurando con un equipo de grandes ligas que le prestaran jugadores para la selección U-23. Y los equipos se niegan. Porque el material es de ellos y eso es posible. O sea, el promomiso sagrado de ser selección nacional debe ser de alto interés del país. Los equipos no quieren prestarle jugadores que ni siquiera lo están usando o que ya van a parar porque ahora mismo la temporada termina ya en ligas menores. Ya termina. O sea, se lo pueden prestar. No quieren. ¿Por qué? Porque no le interesa. Pero la República Dominicana cuando va a los eventos internacionales pasa vergüenza. Teniendo el mejor recurso humano. ¿Tú sabes por qué? Porque ese recurso humano no le pertenece a nuestro país. Esa es la realidad sociodeportiva de nuestro país. Entonces tú tienes una estructura, una industria que se llama la industria de béisbol que te tienen los niños con seis años, con siete, con nueve años haciéndote deportes de alta competición porque lo someten a una rutina diaria y eso es violatorio de la ley. Y lo he visto y lo he pasado. Es lo que te digo. Lo he visto y lo he pasado. Es esto. Ahora, para un niño o para un joven representar no se puede. Pero en República Dominicana se quebranta las normas de trabajo infantil. ¿Por qué? Porque el niño en esa etapa lo que debe estar haciendo deporte independientemente del talento que pueda tener es de manera recreativa, de diversión, de goce, de disfrute. Eso es lo único que tiene que estar haciendo cuando tú entras en competición y después de una edad determinada que ya tú entras que tú tienes capacidad de raciocinio, de lógica, de una formación cognitiva importante, pero tú no puedes en una etapa de un niño estar en pleno desarrollo ponerlo a competir como si fuera un adulto y eso pasa en República Dominicana y ¿quién dice algo? Nadie. No.